Hola, bienvenidos una vez más Estamos Tácticos En esta oportunidad les voy a mostrar esta lamparita Estas lamparitas son unos LEDs Que se los vi Particularmente los vi en la página De Proyecto Sandía Lo había mostrado Y me gustaron muchísimo, me puse a investigar Y estaban muy muy baratas Y así que decidí comprar Algunas Como para tener Una vez que vaya a invertir E incluso me gustaron tanto que dije Me las voy a comprar por Alibaba Y dije, bueno, me traigo 50, 100 Algún día las revenderé Esto en algún momento va a llegar a 5.000 pesos Hoy está a 2.000 Estoy seguro que llega a 5.000 Pero bueno, obviamente no puede tardar por Alibaba Porque el shipping de Alibaba es cualquier cosa Las 50 cositas de estas salen un dólar Y eran 50 dólares Todo bien, el shipping era 500 dólares Es lo que te cuesta traerlo hasta acá Así que no, se acabó la inversión con lamparitas Pero bueno, ¿por qué tengo esto primero acá? Porque esto es lo que yo tenía en su oportunidad de mi EDC Lo habrán visto algunas veces Que era una luz que la girás Aquí tenés luna Una luz más potente Roja Parpadeante Creo que es SOS la otra, no sé Esta que son No, esta es Baliza Bueno, etc. Esto es SOS, creo Y es de Fenix De la marca Fenix Es la Clos O CL La Clos, boludo O la CL05 No había nada Y lleva una pila AAA Era muy pequeñita La tengo La tenía en el llavero Y pensé que la había perdido Después como pensé que la había perdido Porque Tiene el problema de que Este gancho de acá se sale Y al salirse Se sale Básicamente Y no le podés pasar nada Porque no es un No es un pasacín Un pasafiador No es nada Es OCRITA que empieza y termina A los 2 milímetros Entonces Pensando que lo había perdido Agregué Olight La Olight La Maglite La Mini Me pareció que está bueno Como alternativa a mi DC Tengo una Olight La Batón Pero es muy grande Para mi llavero Hay unas más chiquititas Pero son muy caras Estas también están muy caras Las tengo hace muchos años Esta Pero esta hoy está 30 mil pesos 27 mil pesos Esta está 11 mil pesos Y resulta que estas Están 2 mil pesos Y por supuesto Que alumbran más Estas chiquititas Que esta Maglite O sea En el entorno Alumbra mucho más Y yo la verdad No necesito un foco Muy concentrado Para un área específica En algo que tengo En una En un llavero Lo que necesito Es alumbrar un área Por si se me cae la llave al piso Y no encuentro la cerradura O estoy en un entorno Mínimamente pequeño Necesito una luz Que me ilumine todo Y esa es Estas lucecitas No esta Maglite Así que Por eso decidí Comprar Varias de estas Mientras estén baratas Tienen un botón De encendida Y tiene 3 modos Tiene El botón De encendido común Lo apretamos una vez más Tiene un modo más bajo Y tiene un modo Estrobo Y son bastante potentes Ilumina mucho Lo que es el entorno en sí Así que Lo que no creo Es que esto podamos Incluirlo En el llavero La verdad Que no lo veo Cómodo Como para Formar parte De mi llavero Lo ponga Donde lo ponga Me parece que Es muy aparatoso O no Capaz que si va No se No me termina de cerrar Para mi llavero Comparado con esto O comparado con la Fenix Si La comparación De como alumbra esto Contra estas dos No hay comparación Directamente Estas mini lucecitas Además de salir Una doceava parte De lo que sale en estas Ilumina muchísimo más Pero Es un poquito grande Para mi llavero No me termina de cerrar Ahora lo que si La tengo en todos lados Por ejemplo En mi EDC Que les mostré Pouch de día y de noche Este es el de día Pero sin embargo Como es tan finito Y tan barato Que agregué Agregamos una luz Entonces Hay por todos lados Estas luces Como verán Compré varias Y hay En el auto En las mochilas A todos los familiares Están repartidas Son muy prácticas Muy cómodas Tienen un imán acá atrás Tienen una manijita Que la podés correr Y te sirven para Apoyarla Tiene este carabiner Este mosquetón Para ponerlo en la manija De cualquier cartera O mochila Tiene Se carga vía USB Y tiene un LED Indicador de batería Cuando se termina de cargar Está verde Y cuando se está cargando Está roja O sea Es bastante impresionante El trabajo que tiene Este item Esta linternita Para hacer la porquería Que es Y para valer Lo que vale Que vale un dólar Si la compras Al por mayor O sea Te vale Hoy por hoy en Argentina 700 pesos Y acá ahora te la venden A 2500 Que se yo Me pareció que era una buena oferta Y hasta te incluye Una agregotella de cerveza Bueno Nosotros vamos a hacer Unas pruebas esta noche En la calle Nos vamos a filmar A ver que tanto Iluminan estas Comparadas con estas Y vamos a iluminar De noche Una calle Chau 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 Aprovechen la compra En el Mercado Libre Antes de que aumente Ya están aumentando Porque hice una primer compra Después hice una segunda compra Y ya la segunda compra Está aumentada Así empezó cada una Aprovechen el momento Que están todos importando Este nuevo chiche Está de moda Antes de que se ponga Mucho más cara Bueno Eso fue todo Denle un like Suscríbanse Activen la campana Para nuevas notificaciones Sobre los videos Espero que les haya entretenido Recuerden el lema del canal No pasa nada Hasta que pasa Tengan todos Sus pequeños sistemas Que siempre les van a dar Una mano en el momento Menos esperado Esto fue Estamos Tácticos Nos estamos viendo